¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, si ustedes pudieron ver que en las últimas dos semanas yo hice bastantes reacciones de canciones de Vini y SB19 que son dos grupos acá de Filipinas, para ustedes que no saben, yo ya estoy en Filipinas hace ocho meses vamos para el noveno mes y nada, decidí conocer un poquito más de estos dos grupos que son, que tienen mucho éxito acá en Filipinas y hoy vamos a hablar un poquito de las chicas y con eso conocer un poquito de ellas y presentar a ustedes que todavía no conocen un poquito más de las chicas y puedan amarlas también como yo llamo, inclusive el próximo domingo 14 ellas van a estar acá en Cebu yo desafortunadamente no pude comprar el ticket pero yo voy a ir adelante de donde va a ser el concierto y voy a intentar a grabar con los fans para una entrevista acá en el canal ¿Será que se va a dar? No sé, pero vamos a ver Bueno, Vini es un grupo de chicas acá de Filipinas, son ocho membros y ellas están bajo la agencia Star Magic de ABS-CBN El grupo es formado, como dije, de ocho chicas, ¿no? Joana, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika y Sheena ¿Para qué me pregunta cuál es mi preferida? Es... Mika, inclusive Mika es acá de Cebu Hoy fui al shopping y mira, me compré un cart de Mika La verdad me compré más de uno, hay uno que está atrás No, mentira, acá está Acá, mira qué linda Podrán Mi preferida Y Otra cosa, no sé si se puede decir, pero el año pasado ellas estuvieron en el mismo hotel que yo vivo en ese exacto momento Así que, o sea, ¿será el destino? Voy a dejar acá una foto que me pasaron los staffs del hotel Y la verdad me puse, oh my gosh ¿Es el destino que yo me encuentre con las chicas? Puede ser, vamos a ver el domingo próximo ¿Qué sucederá? Bueno, como dije, son las ocho chicas Y ellas lanzaron el pre-single Da Coconut Nut El día 6 de noviembre de 2020 Así que, o sea, 2020, 21, 22, 23, 24 Ya tienen cuatro años de carrera y van a hacer ahora su primera gira Acá por Filipinas, su primero Acá por Filipinas y van a hacer su primer show Creo que es el primero Acá en Cebu Bueno, con esa música Después, oficialmente, ellas debutaron El 11 de junio de 2021 con Born to Win ¿Ok? Bueno, el significado de Bini es El nombre del grupo proviene de la palabra filipina Bini Bini Que significa señorita Entonces, Bini significa señorita Señorita, señorita O sea, son ocho señoritas El nombre del fandom es Bloom Y el color oficial del grupo es el verde azulado Bueno, está bien Ahora vamos a hablar un poquito de cada integrante Para que conozcamos, ¿ok? Empezando por ella Joana Joana tiene el nombre de nacimiento Joana Christine Robles Ella es líder, vocalista principal Rapera principal Ella nació el 26 de enero de 2004 Es de acuario Tiene un metro sesenta y ocho Sus colores favoritos son azul, pavo, real Y vamos a hablar un poquito de ella Sus colores favoritos son El negro, el blanco y el amarillo mostaza Ella es hija única Joana me encanta escuchar música Puede comer mojos y patadas fritas todo el día Puede tocar la guitarra y el ukelele Mira, es muy buena Joana es una estudiante honorable y constante Alguna vez fue mayor rate y letrista Mira, su talento especial es informar noticias Siempre fue la oficial de toda la escuela La materia ya favorita de Joana es canto Y ella se convirtió en parte de la teleserie De drama de televisión más popular DBS Que se llama Kadenanguito Y el lema de su vida es No solo lo sueñes, hazlo La verdad es así que tiene que ser Muy linda Sheena Sheena? Joana, perdón Muy linda Joana Hubo algunos problemas Hay ediciones acá Pero bueno, aquí no ha pasado nada Vamos con ella Aya Aya Maraya Queen Arzeta Ella es la rapera principal Sube vocalista y visual Ella nació el 27 de enero de 2001 Es de acuario Tiene 1,68 m Su color favorito es azul glacial Y Su color favorito es el negro Los pasatiempos de Aya Incluyen la natación y el dibujo Su talento especial es el modelaje Ella hizo audición para Pinoy Big Brother Que es la versión filipina de Big Brother De Gran Hermano Pero no tuvo éxito en su lugar Su ex manager de casting Le sugirió Una audición para el papel De Darna Que es una novela Inclusive la estoy viendo Muy buena La estoy viendo por I1TFC Después vamos a hablar de eso Acá en el canal Para ganar exposición De la empresa Star Hunt Afortunadamente Star Hunt volvió a revisar sus audiciones Y las llevó al programa de capacitación De Star Hunt Academy Su materia favorita de S.H.A. es el baile Su lema de vida es Mantén tus ojos en las estrellas Y tus pies en la tierra Muy bueno Aya Así tiene que ser Vamos a conocer un poquito de Colette Colette es muy tierna Mi Colette Vergara Es el vocalista principal Bailarina principal Rapera principal Todo principal Colette ¿Quieres algo más? Te doy Ella nació el 14 de septiembre de 2001 Es de Virgo Tiene 1,65 m Su color favorito es Verde Lima Ah no El color que representa a ella Es el verde lima Su color favorito es el negro A Colette le encanta cantar Bailar y leer libros Todo el día Su talento especial Es escribir canciones Así que se vienen muchas canciones De Colette La asignatura favorita de Colette Es cantar Tanto Colette como Akira Fueron votadas como trash usurer Por los aprendices De S.H.A Porque son las más ordenadas Y las que más limpian Después de las demás aprendices Su lema de vida es Está bien No estar bien Si es verdad Está bien No estar bien Porque Todo en la vida Nada es perfecto Y puede ser que un día Estamos mal Y un día Estamos bien Entonces Hay que vivir Un día Después del otro Solamente así Muy bien Vamos a conocer un poquito De Maloy Maloy también es una tierna Mary Loy Ibis Ricaudé Es el vocalista principal Nació el 27 de mayo de 2002 Es de Géminis Tiene un metro sesenta y tres Su color representativo Es micado y yellow Y su color favorito Es el rosado claro El negro Y el blanco Los pasatiempos de Maloy Incluye ver K-dramas Tocar la guitarra Y el ukelele También su talento especial Es componer canciones Así que hay un montón De canciones de Maloy ¿Será que algunas De las que ya cantaron Es de ella? No sé Díganme en los comentarios Vamos a saber Y los aprendices De la academia La votaron como La presidenta Rice Porque es la que más Come de todo No planeaba hacer una audición Porque estaba concentrada En sus estudios Pero como su hermana menor Quería hacerlo La acompañó Y pasó en las audiciones Chicos Mira Eso es tener suerte Porque o sea Vas a una audición No pretendes Y de Ay bueno Voy a hacer Y quedas Dios mío Perfecta Y su lema de vida Es La vida es corta Así que elegí Siempre ser feliz Está muy bien La vida es muy corta Hay que vivir un día Detrás del otro Un día por vez Y que hay Y hay que ser feliz Hay que enfocar Y vivir Cada día Está muy buen Está muy bien Ahora vamos a conocer Un poquito de Gwen Gwenette El Apuli Ella es vocalista principal Rapera principal Nació el 19 de junio De 2003 Es de Géminis Tiene un metro Sesenta y ocho Su color representativo Es naranja Polvoriento Y Es Es de Daragua Aubay Filipinas Es una parte De Filipinas No conozco No conozco Perdón Gwen tiene cuatro hermanos Mayores Sus colores favoritos Son el negro Y el rosa Le encanta La comida picante Ahí ya no somos Tan compatibles Porque a mí no me gusta La comida picante Inclusive Cuando llegué Ya que en Filipinas Fue algo que Me mató De al principio Hoy en día Ya estoy bien Pero No me gusta Así que Todavía no lo como ¿No? Su comida favorita Es la pizza De peperoni Y el helado No le gustan Los cacahuetes Los pasatiempos De Gwen Incluso De coleccionar Tacones Y maquillarse Incluso Filtro de Instagram Pero en este momento Está practicando Maquillaje estético Está muy bien Ella ganó El primer puesto De Mr. E Y Miss Pacific Team Heart Trout En 2019 Su talento especial Es el modelaje Le encantan las canciones Antivas Y probablemente Pueda dominar Las canciones De Karen Carpenter De The Carpenters Se unió A muchas actividades Escolares Como de siles Y competiciones De baile callejero Formó parte De un concurso De talentos En Albae Para mejorar Aún más Sus habilidades En el canto Y el modelaje Mira a vos La invitaron A grandes eventos En centros comerciales Como cantante modelo O cantante invitada Que es donde ganó Algo de dinero Para ayudar a su familia Está muy bien Y todavía más Acá en Filipinas Que el salario No es tan alto Siempre hay que ayudar A la familia Una vez Fue Fue Majority Antes de ingresar A la academia Star Hunt Fue compañera De casa De Pinoy Big Brother Durante la tercera Tanda De PBB 8 Ella fue Para Pinoy Big Brother Desafortunadamente La desalojaron El 36 El día 16 Del programa Si ella participó Pero se quedó 36 días En la casa Quedó bastante 36 días Es bastante Tiempo ¿No? Después del programa De Pinoy Big Brother La reclutaron Como aprendiz Debido a su increíble Talento Para el canto Buenísimo Y la materia preferida Es el canto El lema de WEN La vida No se trata De esperar A que pase La tormenta Sino de aprender A bailar Bajo la lluvia Muy bien WEN Muy bien Y Mucha cosa WEN Es una de las más talentosas Miraos Stacy Vamos a hablar Un poquito De Stacy A ver Stacy Stacy Aubrey Se ve Yerra Es rapera Principal Bailarina Principal Y sube Vocalista Ella nació El 13 De Julio De 2003 Su signo Es Cáncer Ella tiene Unos 63 Centímetros Su color Representativo Es el Rosa Y Su color Favorito Es el Rosa También A Stacy Le encanta Maquillarse Da para ver Que a las chicas Le encanta Todo eso De la moda Del fashion Son muy lindas Inclusive Así que Por eso Las amo Un montón Su talento Especial Es el Modelaje Su asignatura Favorita Es el Baile Su ídolo Es Lisa De Blackpink Mia También La amo La tailandesa La amo La amo Y su lema De vida Es siempre Haz lo mejor Que pueda Y Dios Haga El resto Está muy bien Está muy bien Me gusta mucho Ahora Vamos a venir Con Mika Mi preferida Mika La quiero un montón Mikaela Janalin Es rapera Principal Bailarina Principal Visual Nació El 8 De noviembre De 2003 Es de Scorpio Tiene Unos 62 Centímetros Su color Representativo Es rojo Lava Y Ella nació En la ciudad De Cebu Acá Donde estamos Mirados Luego Ella se mudó A Santa Rosa Laguna Durante dos años Y luego Y luego A Silan En Cavite En Cavite A donde yo ya estuve También Durante 6 años Luego A San Juan Durante un año Y luego A Que Son City Desde 2019 Hasta el presente Para Vini Mirados La familia De Mika Vive actualmente En Silan Cavite Y su hermano En los Estados Unidos Muy bien Sus colores favoritos Incluyen El rojo Y el negro Le encanta Practicar Deportes Y dormir Así como Ver K-Dramas Y Anime Su talento especial Es la flexibilidad Aprendió a bailar Como animadora Durante casi dos años Pero afirma Que todavía No sabe bailar Como que no Mi amor Juan ingresó Al programa De capacitación Su materia favorita Es Cantar Su lema de vida Es Los sueños Solo seguirán Siendo sueños A menos que actúes En consecuencia Está muy bien Está muy bien Y ella apareció En el drama filipino Hey He's into her Ay Ella es perfecta Y es mi preferida ¿Dónde estás? Mika Te amo Si estás viendo Te mando un besote Vamos con ella Shina Shina Mai Katakutan Bailarina principal Sube vocalista Más joven Ella Es la más joven En el grupo Miramos Ella nació El 9 de mayo De 2004 Es de Tauro Tiene unos 65 Su color representativo Es el púrpura Ciruela Y Ella es de la ciudad De Santiago Isabela Filipinas Sus colores favoritos Son el negro Y el morado Le gusta bailar Cantar Navegar por las redes Sociales Y comer Mira A mí también A todos nosotros Les encanta comer Su asignatura favorita Es bailar Puede doblar El pulgar Shina Empezó a bailar Cuando tenía 8 años Miramos Desde chiquita Se unió a un grupo De baile Llamado M1T Most Wanted Dance Group Luego Ella se unió A Star Hunt Grand Audition Shina formó parte De grupo 3 De Pinoy Big Brother Al igual que Shina Y quedó entre La 7ª Octava Mejores Miramos Todas Todas participaron De Pinoy Big Brother A Shina le encanta Los dulces Y los bonchon Su ídolo Es Ken San Jose Su lema de vida Es Nunca te rindas Nunca pienses En redirte Y está muy bien Nunca te rindas Siempre seguí Tus sueños Y No pierdas La cabeza Porque un día Va a suceder Para todo el mundo Bueno Eso fue Hecho por K-Profiles Acá después Dice No copie Y pegue El contenido De esta página Para otro site Para otros sitios O lugares De la web Así que nada Dando todos Los derechos Para ellos Muchas gracias Por las infos De las chicas Con eso Pudimos Conocer Un poquito Más De Vinny A ustedes ¿Cuál es tu preferida De Vinny? Comenten acá Y Muchas gracias A todos Ustedes Que vieron Este video Hasta acá Salamat Po Y Si te gustó Da like Comenta Compartir Comenta Y Comenta Cuál es tu preferida Cuál es tu canción Preferida Y otras cositas Lindas Y ojalá Nos veamos Pronto En El concierto Acá en Cebu Se los mando Un beso Muy grande No se olviden De suscribirse Al canal Si todavía No se ha suscrito También Síganme Allá En Instagram Ok Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Gracias.